Estamos viendo las semifinales de Montreal, en esta ocasión de la categoría octava, donde se enfrentan Rodrigo Costoya y Eduardo Bittkop. En este domingo, puro tenis en el abierto, ellos en la cancha 9, y vos siempre mirando desde circuitotenis.com y todas nuestras redes sociales. Larga la devolución de Rodri. Ahora larga la de Eduardo. Bueno, recupera una vida. Es impuntar detener estos puntos gratis, porque son la clave del partido después. 20 iguales. Gran pelota de Eduardo. Mucha mano para llevarla al costadito. Y ponerse en ventaja de una sola pelota. 40 iguales. Lástima la devolución de Rodri. Demasiado ancho. Bueno, la definición de Eduardo. Kane para él. Vamos a ver. Pu' recordarăniru en el suelo.